Estamos en las cuartas jornadas lúdico-deportivas de Grupo Sifu en Málaga. Son unas jornadas que se celebran bajo el lema Únete a nosotros, no digas discapacidad, dicapacidad, para conseguir que toda la sociedad ponga su punto de mira en las personas con discapacidad. Y estas jornadas reúnen a más de 1.500 personas en cada ciudad y se celebran dentro de todos los proyectos que celebra la Fundación Grupo Sifu para conseguir esa integración social y laboral de las personas con especiales dificultades de inserción. La esperanza nunca me ha abandonado hoy ser un día especial porque voy a tener mi oportunidad Y todo cambiará Ser valiente y feliz Es lo básico para poder vivir Emociones, sentimientos, aventuras y no puedo conseguir Ser valiente Emociones 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 Enociones Si una puerta se cierra de repente Siempre tendrás otra que se abra solamente para ti Hay más de mil razones para seguir Elige la que más te gusta y así lo puedes conseguir Ser valiente y feliz es lo básico para sobrevivir Emociones, sentirme bien, aventuras y lo puedo conseguir Ser valiente Emociones Esta jornada fantástica en la cual nos lo hemos pasado estupendamente Estupendamente, pues no sería posible sin el trabajo de muchas personas Que sobre todo de Grupo SIFU, el centro especial de empleo que da un poquito nombre a esta jornada Siempre ha apoyado por la Fundación Grupo SIFU y su acción social Y mucho voluntariado también de asociaciones, de ayuntamientos, de voluntarios, de gente de la calle Es la mejor decisión Sentir y lograr es la mejor sensación Vivir y contarlo Si algún día estoy un poco muy triste Siempre bien, soy quien soy Y que lo que he hecho no es ningún chiste Hoy, voy a demostrarte que Hoy, en la cima del mundo estoy Hoy por fin sé quién soy Ser valiente Ser valiente Y feliz Es lo básico para poder seguir Emociones Seguir, nacer Aventuras Y lo puedo conseguir Ser valiente Emociones Si, lo puedo conseguir Si, lo puedo conseguir Si, lo puedo conseguir Si, lo puedo conseguir